Este de acá me encanta. Este es una clase de ejercicios que te cansa en un ratito. O sea que este es para la barriga. Más que todo es para todo lo que es abdomen. Toda esta parte de acá. Me encanta. Uno. Yo contaba hasta 60, ¿no? Ahora no sé. Dos. Tres veces uno se agita porque hace calor. Y uno en los meses de febrero no se podía. Yo hice una vez. Él me agoté. Me dio como hasta mareo. Los brazos te ayudan. Por eso es que tengo un poquitito de mollerito. Tengo un poco de mollerito. Nunca nos hace pesas. Hace más que yo. Bueno, pues. para hacer el primer día es suficiente. No me gusta relajarme. Uy, porque cuando uno se relaja ya no quiere hacer otro día. O sea, si nomás ya estoy sudando. Y me agoté. Ay. Me agoté. Me agoté. Me agoté. Suficiente por hoy día. Voy siguiendo todos los días. Estoy... Me agoté.